En silencio y con mucho respeto los manifestantes que protestaron ayer por la muerte tan injusta de Devani. En silencio y con mucho respeto, al llegar y terminar la marcha, la terminaron fuera de las capillas en donde estaba siendo velada Devani. Y miren nada más, este video es un documento porque presenta lo que sucedió el día de ayer, de qué manera tan respetuosa estuvieron ahí mostrando unos minutos de silencio por Devani. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.